A ver si logro encontrarme en Pará, remediar mis males, términos de mi chaval. El pequeño guerrero de Taxco, mi banda caliente, suelte al entonecito. Ahí está mi compañero, se llama la radio, sepa bonito, puro rancho, cuatro cuantines, rancho de tsunamis. Eso, definitivo. Muy listo mis amigos, allá va, allá va subiendo pentaño a pentaño, ese tetazo. ¡Ese es el sol de la mayoría! ¡Este es el sol! ¡Fuerta, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Aquí salió el timín, aquí está el tetazo, ya lo metió en problemas, aquí está jugando, se levanta bonito, aquí la trabaja el tetazo guerrero. ¡Ese es el pequeño guerrero! ¡Aquí está el tetazo guerrero, aquí está el tetazo guerrero, aquí está el tetazo guerrero, aquí la trabaja el hombre. ¡Aquí está el tetazo guerrero, aquí está, aquí está el tetazo guerrero, aquí el tetazo guerrero, aquí estácción, aquí le empezaron a llover del gaso, aquí está el tetazo guerrero, aquí está el tetazo guerrero. Así quedó la participación. Aquí está el primer lugar, se lo lleva Rencho FF, el primer lugar en su noro en Tilín, pequeño guerrero de Taxco, regálenle el aplauso a Rencho FF, aquí está, entregamos los ocho mil dolarotes. Aquí está, señoras y señores de antemano, no los queremos ver aguitados, esperamos invitarnos el próximo año y que nos acompañe nuevamente, compadre. Gracias de antemano a las más ganaderías, gracias por habernos acompañado. Con permiso, síganse divirtiendo aquí en el baile, gracias a los señores jueces, mi nombre es Juan Carlos, gracias, con permiso.